Buenas tardes, gracias a todas y todos quienes nos acompañan en este auditorio Rosario Castellanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y también a quienes nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales de este Centro Universitario. Bienvenidos a esta ceremonia de entrega de premios a la Comunidad de Estudios Jurídicos 2023 del CUCCH. A continuación haré la presentación de quienes integran el Presidium. Está con nosotros el doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos. El ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. La doctora María Eugenia Pérez Santana. La doctora Teresa Magnolia Preciado Ramírez, en representación de los familiares del doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata. El doctor Adalberto Ortega Solís, maestro emérito de la Universidad de Guadalajara. También está con nosotros Sidney Ramses Capilla Arámbula, representante general del alumnado del CUCCH. Y Sergio Coel Ramos Paredes, presidente de la División de Estudios Jurídicos. A continuación escucharemos palabras de bienvenida para el ministro, por Miguel Ramírez Ramírez, alumno organizador de estos premios a la Comunidad de Estudios Jurídicos. Gracias a todos. Hemos tenido la oportunidad de conversar y aprender de él en ocasiones pasadas. Ha demostrado con acciones la valiosa voluntad de transmitir su conocimiento a esta comunidad. Este conocimiento emana de una distinguida trayectoria como jurista y de un hombre comprometido con el Estado, la ley y sus instituciones en el paso de su vida. Hoy, esta comunidad celebra el poder de aprender de una vida dedicada a los organismos de más alta trascendencia del Estado mexicano. Su trayectoria profesional en los tres poderes de la Unión es admirable. Destaca su periodo como magistrado presidente del Tribunal Federal Electoral en tiempos caracterizados por la alternancia política y el asentamiento de las verdaderas bases del juego democrático en el país. Al igual, es de reconocer y mencionar su tiempo en la Corte, formando parte de una generación histórica que con resoluciones vanguardistas consolidaron a la Suprema Corte de Justicia en la Nación como un auténtico tribunal constitucional, protector de los derechos humanos y un verdadero contrapeso al ejercicio desmedido de poder en el país. Hoy las juventudes estamos conscientes y despiertas sobre los fenómenos que acechan constantemente nuestro entorno. La privación injusta y sistemática de libertades y derechos tiene que ser afrontada con ideas frescas e integrales que coloquen al centro la dignidad de todas las vidas que cohabitan en este planeta. La ciencia a la que nos dedicamos nosotros, el derecho, tiene el deber irrenunciable de jugar un rol imprescindible en la estructuración de dinámicas más justas que nos garanticen un mejor futuro. Debemos interpretar y crear la ley a la luz de las coyunturas actuales con perspectiva científica y humanista. Pero en esta labor no podemos dispensar de las personas que han recorrido con virtud y compromiso las sendas que nos otorgaron progreso y justicia. En estos tiempos inciertos, donde nos debatimos y cuestionamos el cómo recuperar un pleno estado de derecho y garantías que nos otorga a las juventudes la ilusión de seguir viviendo y construyendo esta nación, agradecemos profundamente al ministro su acompañamiento, su generosidad y su solidaridad con la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Por esto el día de hoy celebramos la entrega de la presea en honor al ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. Muchas gracias. Muchas gracias a Miguel Ramírez Ramírez, organizador de estos premios a la comunidad de estudios jurídicos. A continuación escucharemos la conferencia que nos impartirá el ministro en retiro, José Fernando Franco González Salas. Adelante, ministro, por favor. Muy buenas tardes por unos minutos a todos. Es un placer estar aquí con ustedes, créanme y además un orgullo, porque no puedo decir que es novedad para mí, porque desde hace algunos meses me participaron, que me iban a homenajear con este título que espero honrar. Bueno, doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de este centro, doctor Carlos Ramírez Ruiz Moreno. Iba a decir ministro en retiro, pero no, aquí está. Doctora María Eugenia Pérez Santana, doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez, en representación de los familiares del doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata. Doctora Adalberto Ortega Solís, Sidney Ramsés Capilla Arámbula, Sergio Joel Ramos Paredes. En realidad, cuando me invitaron aquí y ya he planteado el reconocimiento que se me ha hecho en esta universidad por conducto de uno de sus estudiantes más reconocidos, quiero, en primer lugar, de manera muy breve, agradecer al señor rector este evento, y en especial, también a Miguel Ramírez Ramírez y a Sidney Ramsés Capilla Arámbula, por haberme considerado apto y merecedor de este reconocimiento que hoy se hace público. Lo recibo con mucho orgullo, por estimar que mi relación con los dos muchachos que en aquel entonces me ofrecieron, y me, inclusive, me lo pusieron por escrito, porque las gentes de Jalisco no se rajan. Y la verdad es que fue muy interesante para mí, el que lo hayan considerado así, y a mí apto y merecedor de este reconocimiento tan importante. Lo recibo con mucho orgullo, por estimar que mi relación con este centro universitario se forjó bajo la luz de la memoria de don José Luis Lamadrid Sousa, que hoy tiene su cátedra, y con la orientación y relación cercana de muchos años con el rector Juan Manuel Durán Juárez. A todos ustedes aquí presentes y quienes están siguiendo este evento en los medios electrónicos, mi agradecimiento más profundo. Seguiré, mientras pueda, colaborando con ustedes en la Academia y en la Cátedra José Luis Lamadrid Sousa. Muchas, muchas gracias por ese reconocimiento. Entro ahora a mi charla, que no conferencia, lo puse claramente en los antecedentes que tuvieron. Quizás algunos de ustedes se pregunten el porqué de esta charla, con ese alcance tan peculiar de intentar argumentar sobre algunas de las complejidades de nuestro sistema constitucional y legal. Como muchos de ustedes ya conocen, yo fui muy cercano a don José Luis de Lamadrid, quien fue un gran maestro en esta universidad y en la vida, además de haber sido un político muy destacado. Él siempre daba buenos consejos. Uno de ellos fue, nunca deje de estudiar lo que en algún momento encontramos plausible para la solución de un problema en el ámbito jurídico, en particular en el derecho constitucional. Puede ser que con el tiempo lo reconsideremos. Y el otro que quiero referir aquí fue, en las discusiones procure evitar y por lo tanto, solo en casos extremos, haga juicio de valor. A lo largo de mi trayectoria, siempre he hecho muchos de sus consejos. Hoy estimo que esos dos eran muy, muy valiosos. Por ello decidí platicarles hoy sobre algunas complejidades de nuestro sistema jurídico constitucional y legal que serán pocas, pero importantes, por su relevancia. Primeramente, me referiré al crecimiento exponencial que ha tenido el texto constitucional sustantivo y de manera preocupante el texto de los artículos constitucionales transitorios, así como el número de leyes que se han expedido por primera vez o modificado. Tanto en el texto constitucional como legal, en algunos casos no se ha cumplido o se ha descuidado la aplicación de las normas y la técnica que rigen al procedimiento legislativo. Últimamente, no es nada remoto que en el Congreso no cumplan con las normas que rige el proceso legislativo. Los datos numéricos que daré en esta charla son con base en fuentes institucionales. Cámara de Diputados, para los datos del Congreso de la Unión y del Estado de Jalisco, porque curiosamente me topé cuando revisé hace varios días la página electrónica del Congreso, que tiene las informaciones que le brindan todos los estados de su constitución y sus leyes. Y entonces eso me permitió, aunque no era mi deseo originalmente, pues traerles un marquito, ya lo van a ver, ¿no?, para que sepan cómo anda su Estado en materia legislativa. Los datos numéricos que daré no son otra cosa que ilustrativos de lo que estoy diciendo. Y por otro lado, también consulté la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene, y se los recomiendo y puede entrar cualquier persona, tiene un catálogo de convenios, lo llamo genéricamente, porque tienen muchos nombres, ya lo eran, ¿no?, internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos. Probablemente la cifra les va a llamar la atención en su momento. Puntualizo que me centraré fundamentalmente en la numeralia de las reformas que se han venido generando desde finales de la primera mitad del siglo XX. Yo sé que numeralia no está aceptado todavía por el diccionario de la lengua española, pero es un término que ya cobró estancia permanente para determinar que estamos hablando de números solamente. dentro de nuestro sistema constitucional y legal, a lo largo del tiempo, las instituciones competentes han moldeado nuestro sistema jurídico de división de poderes a la luz de un número ya preocupante de reformas constitucionales y legales que han cambiado los principios y reglas que existieron para, entre otros aspectos, generar un régimen federal competencial distante del que existía y que, en mi opinión, ha sido y venido a disminuir de manera muy importante la competencia original de los estados a partir de las bases del texto fundamental reformadas. Y esto es algo que no se debe perder de vista. Conforme a lo señalado antes, refiero ahora a los datos numéricos que da la Cámara de Diputados de las reformas constitucionales. ¿Alguien sabe cuál es más o menos el número de reformas constitucionales que se han llevado a efecto a lo largo de muchísimos años, pero que se han concentrado en la última etapa? 753 reformas sustantivas. La Constitución de Estados Unidos ha tenido 29 en cerca de 240 años de existencia. También hay nueve reformas a los artículos transitorios originales curiosamente. ¿Por qué? Porque obligaban a que en el texto sustantivo reformado tuvieran que hacerse ajustes en esos artículos transitorios. Y, obviamente, siete reformas artículos transitorios de decretos posteriores. O sea, 769 reformas en total. Solamente 19 artículos de nuestro texto fundamental no han tenido reformas. A saber, son cinco nada más de los artículos que están dentro del ámbito de derechos humanos. todos los demás han estado reformados del primero al 29. Yo traía una lista de estos artículos porque es interesante cuáles no han sido modificados. El artículo 8 que se refiere al derecho de petición. El noveno derecho de asociación o reunión. el decimosegundo prohibición de títulos de nobleza, prerrogativas y honores hereditarios. El decimotercero porque nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales y con todo un contenido adicional que nunca se ha modificado. Entonces, ustedes lo pueden consultar para verificarlo. El artículo 23 que los juicios criminales no podrán tener más de tres instancias y nadie puede ser juzgado por el mismo delito. El artículo 39 ya está en el capítulo de la soberanía nacional y que obviamente establece esa definición desde 1917 de que la soberanía nacional reside en el pueblo y que todo poder público tiene una obligación de respetar en tanto se cumplan con las condiciones que establece la Constitución. Pero este artículo no se modificó nunca en ningún sentido. El 47 es un artículo curioso que comentaba con el señor rector porque es sobre el estado de Nayarit y lo curioso es que en el texto sustantivo de la Constitución en ese artículo lo que se estableció fue que el estado de Nayarit tiene la extensión que tenía el territorio de Tepic. ¿Cuál territorio? ¿En dónde estaba definido? Ya mi queridísimo rector me proporcionó una fuente muy importante que tengo que revisar pero finalmente como pasa en México no hay una definición técnica de los linderos de los estados. Ustedes saben que por primera vez en la historia de México pudimos resolver un conflicto de límites entre Oaxaca y Chiapas en un área muy complicada. Yo fui el ponente no presumo fue muy complicado y todavía se los confieso tengo algunas dudas pero teníamos que hacerlo para establecer un precedente de que se podían resolver los asuntos en vía jurisdiccional y debería aceptarse siempre el resultado. Hasta hoy como han visto no hemos tenido un problema mayor en la zona de los Chimalapas que es una zona muy conflictiva que precisamente está entre Oaxaca y Chiapas y que ha tenido a lo largo de la historia desde los años 40 del siglo pasado una serie de conflictos ahí sí muy fuertes. Por tanto yo siempre he pensado que este artículo se me quedó en el tintero porque no traigo más que ciertos rasgos aquí apuntados debería obtener un párrafo complementario para exigir que en un tiempo determinado se deslindaran de común acuerdo los límites de lo que sería el estado de Nayarit o bien mandarlo a un artículo transitorio pero no ha sido así hasta la fecha el artículo 50 composición del poder legislativo que ustedes saben muy bien los que ya llevan sus primeros años se compone de un congreso de la unión que se divide en la cámara de diputados y de senadores este artículo nunca ha cambiado el artículo 57 para que los senadores propietarios deberán tener siempre un suplente el artículo 64 relacionado con los distintos supuestos de ausencia de los diputados y senadores y sus consecuencias el artículo 68 digamos que la residencia está delimitada en este artículo las cámaras no pueden simplemente decir ya me voy al auditorio de la crux porque pues ahí está muy bonito y me voy a no tienen un procedimiento que seguir y que tienen que tener la autorización debida y curiosamente también de todo esto se los planteo insisto en las en las digamos características que no se han analizado debidamente que que fue lo que sucedió con la cámara de senadores pues se fue a reforma probablemente porque les pareció más bonita la zona no se pero a mí me tocó cuando fui secretario general de la cámara de diputados el recibir en donación del senado las instalaciones que llevaban ahí años a medio construir y obviamente fue una celebración de la cámara de diputados estupenda porque se ampliaron en sus en sus espacios notablemente pero este artículo si lo leemos con cuidado implicaría que prohíbe eso en fin entonces por eso les digo que hay algunos artículos que tenemos y que deberían haberse reformado para dar acceso a este tipo de decisiones desde el punto de vista constitucional el artículo 80 bueno el artículo 80 es un clásico es en quien se deposita en quien se deposita el supremo poder ejecutivo supremo poder ejecutivo seguramente le quisieron dar una connotación distinta a la que se usa en lo general pero creo que entonces la suprema corte de justicia de la nación y el congreso de la unión pues tiene otra connotación también bien pero no se ha reformado luego también el 86 que establece las condiciones para que el presidente pueda renunciar no se ha tocado se ha planteado y inmediatamente por la complejidad que puede tener se retiran las propuestas y hasta la fecha no se ha reformado desde 1917 el 118 es la previsión de lo que no pueden los estados sino en ciertas condiciones acuérdense son dos artículos el 117 que si permite y el 118 que no permite y que se requiere de autorizaciones para que se puedan llevar a efecto ese tipo de acciones el artículo 126 entonces el que hay la prohibición de hacer pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto de regreso y lo interesante para los jóvenes que todavía no han tenido oportunidad de ver estas cosas es que ese artículo dice que se tiene si hay alguna reforma se tiene que hacer por ley por ley es decir tienen que actuar las dos cámaras el presupuesto el presupuesto de egresos federal le compete exclusivamente a la cámara de diputados pero si van a modificar el contenido del presupuesto tendría que ser por ley necesariamente y que es lo que sucedió y perdón pero como les dije esto es una charla lo que sucedió fue recuerden que la constitución de 1857 que caso o que tipo de congreso tenía unicameral y fue hasta 1872 que se reformó y se incorporó de nueva cuenta el senado a lo que se les olvidó ver fue pues que ley y que primero si puedo hacerlo yo solita la cámara de diputados y luego si es una modificación al presupuesto tiene que ser necesariamente una ley en que actúen los dos poderes digo perdón las dos cámaras que son poderes entonces no 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 se tuvo el cuidado de poner por ley para seguridad o para que pueda ser más diáfano lo que se quiere cambiar lo que hubiera sido pero eso no se hizo el 128 bueno este es un un artículo también que no se ha tocado porque no es necesario que que en su redacción que no es la que yo voy a dar no lo que lo que mandata es que todo funcionario público debe rendir su protesta de guardar la constitución y las leyes que de ella emana a veces no lo hace el 129 prohibiciones a la autoridad militar en tiempo de paz ok por supuesto lo que lo que se prohíbe no es que puedan interferir de manera militar en tiempos de paz esa es la filosofía que tiene este artículo no obviamente también no pueden tener ciertas funciones pero que tengan una conexión directa así lo señala la constitución no con su función el artículo 132 la sujeción de los edificios militares estarán siempre sujetos a los poderes federales en términos de ley no puede haber particulares que tengan este tipo de digamos inclusive áreas que tengan el carácter de ser militares y finalmente el 136 que es el que protege a la constitución en su totalidad y establece los candados para que eso se proteja obviamente de manera jurídica porque podría haber un golpe de estado y entonces se pasaría a un terreno de fuerza pública o de levantamientos y de lo que trata este artículo es decir pero una vez resuelto ese problema en primer lugar vamos a meter a la cárcel a todos los que se levantan y en segundo lugar vamos a restituir nuestro régimen constitucional estos son los únicos artículos en la constitución que han tenido las reformas y me pareció interesante que lo analizáramos algunas razones han de tener los legisladores a lo largo de tantos años que no modifican estos artículos probablemente porque no han dado muchas molestias salud muy bien tanto en el orden constitucional como en el legal en algunos casos no se ha cumplido o se ha descuidado la aplicación de las normas y la técnica que rigen al procedimiento legislativo los datos numéricos ya los di pero deben tomarse en cuenta porque eso refleja una inestabilidad de carácter político estamos hablando de la constitución si fueran algunas leyes en fin pero la constitución debería ser un estatuto que solo debía modificarse frente a circunstancias debidamente fundadas para un cambio insisto la constitución de Estados Unidos en más de 240 años de existir clávenselo tiene 29 reformas bien una vez visto esto las reformas de de la constitución y las no reformas de la constitución también debe resaltarse conforme lo señalado anteriormente que el artículo 73 ha tenido más reformas es el 73 que se refiere a las facultades del congreso ¿saben cuántas veces se ha reformado este solo artículo 73? ¿alguien? no ¿verdad? pues nada más ha tenido 85 reformas la verdad como que invita a reflexionar teniendo la mayoría de ellas la finalidad de ampliar la competencia de la federación y esto es muy importante otra vez para ustedes de ampliar la competencia de la federación en muchísimos casos en detrimento de los estados se ha concentrado en el nivel federal este tipo de fundamentales fundamentales actividades porque son en gran medida actividades las que se regulan con las leyes generales para los estados y deberían haber tenido más libertad para ellos mismos definir qué es lo que les conviene pero bueno se ha optado con una inercia muy importante por hacer reformas constitucionales y por eso ese artículo tiene tantas reformas como 85 ahora les diré que sostengo el criterio de crecimiento normativo exponencial presentándoles la evolución de un solo artículo del artículo 41 constitucional cuyo contenido es normar en su primer párrafo el ejercicio de la soberanía por conducto de los poderes de la unión conforme sus competencias y los poderes y los estados y la ciudad de méxico en lo que toca a sus regímenes interiores que cada vez se ve más disminuido pero hay que resaltar que en 2019 se introdujo un segundo párrafo para que se observe el principio de paridad de género en los nombramientos de quienes sean titulares de las secretarías de despacho así les llamaron en la constitución del ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas así como en la integración de los organismos autónomos y esta reforma llegó hasta 2019 porque fue una reforma electoral entonces encontraron el problema de cómo hacerle para que siguiendo lo que establece la constitución pudiera haber paridad de género y ha sido una discusión y ustedes la conocen hasta ahora bien interesante y más o menos y más o menos lo han cumplido ¿se escucha hasta allá atrás? gracias a partir del tercer párrafo estos son dos párrafos que se introdujeron el segundo en la constitución pero a partir de ese tercer párrafo el resto de este artículo norma inextenso las bases para regular todo lo relativo a la materia electoral federal ese artículo hoy en día es el más extenso de la constitución puesto que en su origen fue de solamente 63 palabras ese primer párrafo que se queda en la constitución aunque por ahí metieron ahora no un cambio con el nombre de la ciudad de México pero es exactamente lo mismo fue de 63 palabras ¿saben cuántas tiene hoy? nada más tiene 4148 palabras distribuidas en el alrededor de 100 porciones normativas organizadas en se los voy a ir contando con los dedos 6 bases que contienen apartados párrafos o incisos números y fracciones su división obligó para darle cierta sistemática al artículo a utilizar todas estas formas de ir planteando y en algunos casos y no lo digo porque pues yo he participado en algunas de ellas y ahora me apeno de algunas porque al final del día ha sido algo que voy a comentar también que es producto de las realidades políticas y sociales de este país ¿saben por qué? porque tenemos miedo que si no está en la constitución nunca se va a cumplir y a veces incumple más la constitución que las leyes entonces pero ese ha sido un criterio permanente yo sí creo estoy convencido debo decírselos con mucha honradez y acepto que no esté de acuerdo conmigo hoy en día en mi opinión sus contenidos tienen mucho de la legislación de nivel de reglamento deberían estar en los reglamentos ni siquiera en ley se ha ido a un extremo ¿no? de puntualización que no corresponde a una constitución pero bueno sí corresponde a los momentos políticos que se viven cuando se hacen las reformas debo señalar muy brevemente que desde la reforma a la constitución del 10 de junio de 2011 probablemente a muchos les suena esta fecha de por qué la menciono y seguramente a los muy jóvenes que están iniciando sus estudios y por eso estoy charlando con todos ustedes y también con los que saben mucho ¿no? para que ustedes se vayan ilustrando sobre estas cosas ¿no? esa la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 en materia de derechos humanos debe sumársele todo el bloque de constitucionalidad que ello conlleva pues en principio como lo señala el artículo primero del texto fundamental en México todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales en los que se aparte así como de las garantías para su protección salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia norma fundamental establece en un segundo párrafo señala que esas normas en materia de derechos humanos se interpretarán de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia de nueva cuenta voy a ser muy honesto con ustedes desafortunadamente no hemos logrado hacer vigentes en toda su extensión lo que señala la constitución en materia de derechos humanos esto ha introducido un cambio radical en el tratamiento jurisdiccional de conflictos que conlleven la violación de cualquiera de esos derechos sin causa justificada la suprema corte de justicia de la nación ya se los había comentado en su página reconoce que existen 194 instrumentos jurídicos de origen internacional ratificados por méxico sean del sistema de naciones unidas o del sistema iberoamericano que protegen derechos humanos la denominación dada a cada documento vigente es muy variada era lo que les decía al principio muy variada lo van a ver puesto que se les designa como carta estatuto pacto internacional protocolo con varias varias calificaciones al protocolo convención convención tratado tratados convenio convenios estatuto estatutos acuerdo ese es el único que encontré que no son más que dos entonces lo voy a respetar y declaración o declaración lo cual hace la suma de 194 instrumentos que operan finalmente en relación a nuestra constitución federal la extinción de los textos de sus artículos transitorios probablemente ya rebasaron la de los artículos del texto fundamental sustantivo ya son más amplios algunos sin lugar a dudas ya no tienen efectos se cumplieron pero muchos y de mucho tiempo atrás y les voy a dar ejemplos después no se han cumplido ni siquiera el texto sustantivo de la constitución de manera muy sintética daré las cifras que se desprenden de los registros de la cámara de diputados en lo relativo a la legislación federal secundaria para que aprecien el enorme volumen que tiene conforme a la fuente de información de la propia cámara se desprende de sus listados que existen nueve códigos en distintas materias pues los que hemos vivido en el ámbito federal conocemos muchos estos códigos si alguien de ustedes tiene interés yo con mucho gusto por favor que el señor rector le pida a alguna persona que pueda recibir las peticiones que hagan ok cualquiera de ustedes y yo trataré de darles una respuesta conforme a la fuente de información de la cámara se desprende de sus listados que existen los nueve códigos un estatuto de la ciudad de México y 312 leyes que se clasifican según su alcance regulatorio como simplemente ley leyes federales leyes nacionales leyes generales y leyes orgánicas y leyes reglamentarias esto es a nivel federal a nivel estatal pues ahorita les voy a decir perdón alguna alguna cosa que quieran comentar no bueno bien con mucha curiosidad encontré ese sistema electrónico de la cámara de diputados la información que tiene registrada el estado de Jalisco sobre su legislación honestamente no puedo decirle si está actualizada pero ahí está y tiene fechas muy cerca de ahora entonces a lo mejor en algún momento se ha actualizado alguna y pues hay que tomar nota proporcionaré solamente el número de ordenamientos legales por si cualquier interesado quiere checarlos 11 códigos esto es aquí en su estado 124 leyes relativas a los ingresos de los municipios 175 leyes regulatorias de los temas sustantivos de competencia del congreso de Jalisco y 129 reglamentos expedidos por el congreso sobre las leyes que tiene en vigor fíjense que anteriormente este existían los llamados reglamentos autónomos hace muchos años que fue desaparecido pero yo pregunto y es una pregunta también sin sin jiribilla como dicen ustedes los muchachos no la lleva los reglamentos de las cámaras no son autónomos yo creo que sí tienen base constitucional obviamente están sujetos a una ley general que además se ha ido desapareciendo pero son autónomos todo esto que he narrado lo voy a complementar con dos casos que justifican en ocasiones el escepticismo que genera haber tenido diferencias de opinión sólo de opinión no se vayan nunca las manos con fundamento suficiente y que no se hubieran analizado los argumentos para hacer mejor las cosas el primer caso que yo viví fue con la reforma constitucional en materia político-electoral del 15 de diciembre de 1986 el licenciado la madrid sausa y lo voy a seguir mencionando porque es mi héroe y tiene su cátedra lo cual yo celebro mucho había sido nombrado el licenciado la madrid había sido nombrado embajador en un país centroamericano cosa curiosísima porque él no quería y por vía de fax me hacía llegar sus razonamientos más que bien fundados para que no se aprobaran por lo menos tres modificaciones propuestas por el partido mayoritario me imagino que todos saben quién era el partido mayoritario en aquel entonces el PRI la primera que no se aumentara a 200 el número de diputados de representación proporcional dado que con la reforma de 77 se había establecido que en total serían 400 diputados 300 de mayoría relativa y 100 diputados con el sistema de representación proporcional hasta donde sé no tuvo discusión alguna al seno del partido mayoritario salvo por una persona que lo hizo patente José Luis la madrid sausa y tengo constancia de eso llegaron sus documentos el estado segundo fue que no se aceptara la modificación para la integración de la comisión federal electoral la cual fue ni siquiera lo cual no fue ni siquiera considerado no lo discutieron en el partido mayoritario y debo decirles aquí ¿no? algo ¿no? increíble esa comisión federal que se aprobó sin reforma alguna quizás algunas de forma ¿qué creen? ¿qué generó en su integración? nadie se lo imaginaba yo tampoco me lo imaginaba pero brinqué cuando lo vi y lo estudié resulta que el partido mayoritario iba a tener más votos que todos los partidos de oposición que eran varios en aquel entonces ya acuérdense estamos hablando de la elección de 88 esa elección tan complicada con todos los representantes de los partidos de oposición y con los representantes del estado tenía mayoría el PRI pues esto fue una bomba atómica esto no está aquí pero pero fue cierto no era posible aceptar que un partido político era mayor representación de la posición federal electoral que era el órgano fundamental de las elecciones en aquel entonces ni la cámara de diputados ni la de senadores era tan importante porque ya le llevaban cocinado todo pero en eso pues generó y además les dio la oportunidad a las oposiciones de irse por otros lados entonces pero lo aprobaron y así funcionó y la tercera que de ninguna manera se aceptara la que se llamó cláusula de gobernabilidad una cláusula que en ciertas condiciones le daba en automático al partido mayoritario la mayoría en la cámara de diputados y cuál era la única forma quitando los diputados de representación proporcional que le tocarían a las oposiciones para hacer la suma y que llegara a la mayoría absoluta de la cámara que pasó pues obviamente que reventó el mundo electoral esto ya no lo toleró y esto hizo que viniera la reforma de 1990 en la que nacieron y lo digo con mucho orgullo el entonces IFE hoy INE y el Tribunal Federal Electoral que le fueron cambiando la cara a muchas cosas hoy en día está en riesgo pero así fue la verdad es que la historia demostró la inviabilidad de esas tres reformas yo quedé muy dolido a mediados de 1987 fui designado magistrado del Tribunal de lo Contencioso Electoral lo aclaro para que no se confunda yo fui primero magistrado de este tribunal que era muy pequeñito con pocas facultades pero que fue un colchón muy importante en la elección de 1988 ahí me concienticé de las desventajas que había tenido no haber parado las reformas ello no pensando en favorecer al partido mayoritario porque muchos maledicientes así lo señalaban que el tribunal estaba ahí no, no es cierto sino considerando que eran normas muy mal elaboradas el resultado fue muy malo y obligó a que se hiciera una nueva reforma constitucional la cual afortunadamente permitió la desaparición de la Comisión Federal Electoral y la creación de estos dos instituciones esa experiencia me permitió entender de mejor manera que la perspicacia para detectar los problemas serios y la inteligencia para resolverlos es fundamental jóvenes esto es importante de verdad pero ello se tiene que tener también para ello perdón se tiene que tener también la capacidad a través del estudio serio para identificar el problema y de igual forma el cómo resolverlo de la mejor manera esto es uno de los consejos que quería transmitirles hoy a todos ustedes los estudiantes no se limiten a estudiar lo mínimo necesario busquen abrirse caminos más amplios de conocimientos eso nunca se los aseguro nunca les hará daño o los perjudicará en sentido contrario al tema que acabo de comentar con todos ustedes traigo a colación otra vez la reforma constitucional de abril de 1990 en esa ocasión uno de los partidos políticos de oposición se negaba a dar el voto de sus diputados senadores para la reforma ya pactada si no se aceptaba que se introdujera en el texto constitucional la creación en el artículo 36 constitucional fracción primera de un registro nacional de ciudadanos esa está todavía en la constitución después de 33 años no ha habido absolutamente nada en relación a esta figura que podía ser sumamente para nuestro país ¿por qué? pues un partido político fue el que se empeñó en que se creara y muchos pues no no compartíamos la idea porque era muy difícil que se pudiera instaurar en ese momento que había que buscar un momento más oportuno bueno se empeñaron y dijeron que ellos no votarían la reforma de 1990 que fue muy importante si no se hacían estas modificaciones y así quedó y así quedó hasta hoy esta reforma tiene 33 años de estar muerta ojalá algún día se recupere hace 21 años la creación del registro nacional de ciudadanos llevaba 11 años sin que se diera un solo avance para que se echara a andar hoy ya lleva 33 ahí va ganando a ver si llega a los 50 en una plática con el licenciado le pregunté que cuál era su opinión al respecto sin dudarlo me contestó que eso mismo pensaba él pero como no se podía hacer nada lo mejor era no meterse puesto que no era ya de su resorte que lo inteligente era que quienes tenían la obligación de ponerlo en marcha o buscar otra solución lo intentara la moraleja es lo que quiso transmitirme don José Luis más simple no se meta en lo que ya no tiene competencia o autorización para hacerlo y así me lo dijo textualmente esto también me gustaría transmitírselos particularmente al alumnado de este centro universitario porque es cierto que a veces peleamos batallas que no nos corresponden y que impiden que nos centremos en lo que son realmente nuestras responsabilidades y la responsabilidad de ustedes es estudiar hacer su mejor esfuerzo para salir adelante en lo que ustedes mismos eligieron el federalismo mexicano desde finales de la primera mitad del siglo XX se ha vuelto su géneris son decenas de reformas constitucionales las que se han hecho para parcial o totalmente incorporar como ya lo dije facultades para legislar en detrimento de lo que eran facultades locales ha sido una merma paulatina para las entidades federativas yo les recomendaría leer el libro escrito por Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Amudio bajo el título Federalismo con una S entre es decir para señalar que lo que querían decir era federalismos no se atrevieron no sé por qué pero bueno federalismo el rompecabezas actual fíjense lo 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 curioso del título pues lo que lo que está poniendo rompecabezas actual que implica las dificultades que se tienen realmente plantea de manera muy bien documentada lo que muchos hemos llegado a considerar y yo reitero nuestro sistema federal es sui generis en el mejor de los casos en otro aspecto en las innumerables pláticas que sostuve con don José Luis a veces en grupo pero también en charlas de tú a tú me di cuenta de que él era de la idea de tener cierta flexibilidad en la interpretación del derecho y por ende de los textos constitucionales y legales él como lo he dicho muchas veces era un pozo de sabiduría en una de las pláticas que tuvimos me sugirió que leyera el libro de Gustavo Zagrebelsky que lleve por título el derecho dúctil ley derechos justicia el que yo recuerde nunca se manifestó de acuerdo en todo el desarrollo de ese libro pero sin duda compartí el criterio de que tendría que haber un cierto grado de interpretación que permitiera resolver las cuestiones jurídicas de la mejor manera posible sobre todo en un ámbito político les comento esto porque yo soy un convencido de que el derecho debe ser hasta un cierto grado razonable flexible sobre todo en materia de la protección de los derechos humanos Dieter Nollen reconocido académico y jurisconsulto alemán dedicado de manera especial al derecho electoral hasta donde sé acuñó la frase de que el contexto hace la diferencia que tiene el alcance de que se deben tomar en cuenta los factores que producen diferencias entre los sistemas jurídicos y las sociedades en que se va a aplicar o modificar yo les propongo a todos los estudiantes de cualquier año que revisen ¿no? cómo nos enseñaban el derecho a nosotros y cómo debe enseñarse hoy en día los cambios son y deben ser naturales cuando están bien fundados concluyo diciendo que nadie puede negar que nuestro país se encuentra transitando por momentos y circunstancias muy complicadas nuestra obligación como mexicanos conscientes es dedicarnos a lo que nos corresponde con altura de miras y convicción a votar libremente a participar políticamente yo no les digo en qué sentido lo que les comento y estoy convencido es que todos debemos participar políticamente y ejercer nuestro voto con las preferencias que se tengan en las circunstancias que se pudieran tener pero por convicción debemos estar conscientes de que se podría llegar a una situación extrema de caer y esto lo digo con mucha tristeza y mucha pena en un régimen autocrático aquí tenemos reunido una parte muy representativa de la sociedad son los educandos que aspiran a tener una vida que les permita lograr sus objetivos a través de una buena educación y actuando siempre con convicción de que están haciendo lo que les corresponde también están quienes dirigen el centro universitario de ciencias sociales y humanidades encabezados por el rector y los docentes que con sus conocimientos y dedicación los educan y orientan yo invito a los jóvenes que se encuentren presentes en este recinto y a los que están siguiendo por vía electrónica este evento a seguir mirando hacia arriba con la frente en alto para alcanzar sus metas académicas y posteriormente conversirse en seres humanos de bien y positivos México los necesita muchas gracias muchas gracias gracias por esta conferencia al ministro José Fernando Franco González Salas a continuación escucharemos las palabras del doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno director de la división de estudios jurídicos muy buenas tardes con todo el respeto saludo a cada uno de los honorables miembros del presidium al distinguido claustro de profesores que nos acompaña a nuestros queridos alumnos a los apreciados representantes estudiantiles damas y caballeros amigos todos con la venia del señor doctor Juan Manuel Durán Juárez rector del centro universitario de ciencias sociales y humanidades me permito hacer uso de la palabra para darle la más cordial bienvenida a todos los asistentes que nos honran esta tarde con su presencia y que me permiten ahora mismo hacer hincapié en la trascendencia del acto académico que ahora mismo celebramos con el propósito de instituir de manera formal la primera edición del otorgamiento de cuatro reconocimientos establecidos por la representación general del alumnado del CUCS con el propósito por una parte de identificar las buenas prácticas académicas y profesionales que perfilan a nuestros catedráticos en funciones y por la otra para fomentar el apego al estudio la capacidad de abstracción la participación activa en nuestras diferentes prácticas profesionales así como la formación del pensamiento crítico que en conjunto requieren poner en práctica los estudiantes de las carreras de abogado y criminología respectivamente para convertirse en los buenos profesionistas que demanda la sociedad civil como testigo de época tuve la gran oportunidad de enterarme de manera directa del propósito estratégico que tuvieron respecto de esta organización entre los años de 2021 y 2023 los dos últimos representantes generales del alumnado de este centro universitario me refiero a los jóvenes inquietos Miguel Ramírez Ramírez y Sidney Ramsés Capilla Arámbula y que por ello buscaron establecer en la denominación de cada uno de los premios propuestos los nombres de cuatro juristas entrañablemente vinculados a la división de estudios jurídicos quienes con su trabajo profesional han hecho gala de las virtudes que deben caracterizar a los profesionistas que egresan de nuestra dependencia universitaria me queda claro que fueron muchísimas las deliberaciones que debieron llevar a cabo con los integrantes de la representación estudiantil para llegar a la honrosa determinación que ahora se verá reflejada en los reconocimientos que en lo sucesivo testimoniarán el respeto del estudiantado a quienes se entregan en cuerpo y alma por mantener los más altos estándares de la abogacía y la criminología a título personal en nombre de la división de estudios jurídicos quiero manifestar los respetos de nuestra comunidad universitaria plena a los cuatro reconocidos juristas el señor ministro don José Fernando Franco González Salas la doctora María Eugenia Pérez Santana el doctor don Adalberto Ortega Solís y por supuesto el fallecido doctor don Carlos Eduardo Mollado Zapata de feliz memoria quienes en conjunto otorgan su nombre a partir de esta fecha limpiarán fijarán y darán esplendor como en la Real Academia a los estudios jurídicos que se llevan a cabo en esta parte de la red universitaria en Jalisco que es el centro universitario de ciencias sociales y humanidades de la Universidad de Guadalajara y particularmente con esta organización reconoceremos en lo sucesivo el otorgamiento de cuatro galardones que se entregarán con las siguientes denominaciones en primer lugar el premio para estudiantes sobresalientes que llevará el nombre del señor ministro don Fernando Franco González Salas extraordinario jurisconsulto mexicano cuyo paso por el Tribunal Electoral de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación redimensionó los parámetros de la impartición de la justicia federal y recuperó con su desempeño ejemplar la dignidad de la Judicatura Federal para instituir el reconocimiento que se otorgará a todos aquellos alumnos que participen destacadamente en actividades extracurriculares o en concursos interinstitucionales cuyo propósito sea dimensionar los conocimientos adquiridos así como demostrar las capacidades académicas de nuestros educandos en segundo término el premio para estudiantes destacados en el ámbito profesional que llevará el nombre de la distinguida doctora María Eugenia Pérez Santana entrañable catedrática decana de nuestra dependencia universitaria quien sirvió por 50 años consecutivos a nuestra máxima casa de estudios para instituir el reconocimiento que se otorgará a todos aquellos alumnos que destaquen por sus desempeños con una temporalidad de por lo menos un año como meritorios aprendices becarios o auxiliares de aquellos organismos públicos privados o sociales cuyo funcionamiento ponga en práctica las competencias y los saberes propios de la abogacía y de la criminología respectivamente en tercer sitio me permito destacar el premio a la trayectoria profesional y docente que llevará el nombre del destacado señor doctor don Adalberto Ortega Solís maestro emérito y presidente del consejo social de la universidad de Guadalajara admirado y reconocido exdirector de esta dependencia universitaria notario público en funciones y expresidente del honorable colegio de notarios del estado de Jalisco a quien además presumo como mi profesor de derecho del trabajo para instituir el reconocimiento que se otorgará a todos aquellos profesores que con una antigüedad mínima de 20 años al servicio de la universidad de Guadalajara trasciendan con su desempeño docente y su ejemplo profesional en la formación de nuestros estudiantes por último pero no por ello menos importante en cuarto lugar se establece el premio al mérito docente en memoria del recordado señor doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata de feliz memoria ilustre catedrático de derecho constitucional e incansable precursor de la reforma académica que ahora endereza a nuestra red universitaria para instituir el reconocimiento que se otorgará a todos aquellos profesores que con una antigüedad mínima de tres años al servicio de la universidad de Guadalajara resulten votados para perdón por la comunidad universitaria de la división de estudios jurídicos por su carisma docente y su liderazgo académico las características del minucioso proceso de selección se sujetaron a las bases generales que fueron publicadas en la convocatoria respectiva que sirvió para definir las condiciones de la ruta crítica en la que debo destacar la participación de una mesa de trabajo conformada por estudiantes profesores y directivos que con el carácter de jurado calificador decidió finalmente el otorgamiento de los premios antes mencionados para cada uno de los ganadores de esta primera edición finalmente quiero dejar constancia de mi reconocimiento personal además de los dos representantes generales del alumnado que mencioné al principio a todo el equipo de trabajo que integra la representación estudiantil de la división de estudios jurídicos precisamente por dejar evidencia de su preocupación y sobre todo por el trabajo empeñado para normalizar la vida institucional en nuestra querida dependencia universitaria en el orden presencial que después de la terrible pandemia que golpeó a nuestra sociedad testimonia nuestro interés por mantenernos de pie en las tareas de docencia investigación y extensión de la cultura jurídica conscientes de las expectativas sociales expreso respetuosamente mis felicitaciones a todos los que serán galardonados en ocasión de esta ceremonia y les agradezco a todos ustedes por la bondad de su atención muchas gracias y muy buenas tardes muchas gracias por sus palabras gracias al doctor calo ramiro ruiz en moreno y a continuación escucharemos el mensaje de sergio joel ramos paredes presidente de la división de estudios jurídicos buenas tardes buenas tardes a todas y a todos me remito con cordialidad a saludar al honorable presidium que hoy nos acompaña al doctor Juan Manuel Durán Juárez al doctor Carlos Ramiro Ruiz Moreno nuestro director de división a mi compañero y amigo Ramsés Capilla y también quiero felicitar y desearle el mayor de los éxitos siempre a toda la comunidad estudiantil que hoy nos acompaña al claustro de profesores que también nos hace el honor con su presencia el día de hoy y en especial a las personas que llevan el nombre de los premios que hoy nos ocupan a la doctora María Eugenia Pérez Santana gracias por acompañarnos al doctor Adalberto Ortega Solís siempre es un honor contar con su distinguida presencia a la memoria que estará siempre presente con nosotros el doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata y por supuesto ministro gracias por sus palabras y gracias por acompañarnos el día de hoy hoy quiero permitirme este espacio para hablar de un concepto que nos ocupa que da voluntad a los actos tan representativos que se materializan como el día de hoy y es la pertenencia y es que el ser humano por el instinto vivo que nace en sí anda por la vida siempre buscando encontrarse a sí mismo en la comunidad en lo común para no perderse en el acto y verse inmerso siempre de sus semejantes quien no encuentra en su familia amigos o relaciones el espacio al cual pertenecer será siempre un ente incapaz de procurarse una vida plena de compañía y hoy quiero decirles en lo personal que agradezco a esta institución a esta universidad por permitirme no ser un ente aislado puesto que pertenezco a ella y me debo a ella los eventos que como hoy procuramos la sociedad de alumnos y la comunidad estudiantil en general no hacen otra cosa que transmitir con júbilo la identidad que hoy por hoy nos forja porque esta facultad nos la brinda porque esta escuela se convierte en hogar de nuestros anhelos y aspiraciones donde permea la enseñanza y la virtud la academia y la plenitud de la compañía con quienes coincidimos en un sinfín de maneras todo lo anterior que acabo de mencionar no puede no puede ser producido si no es no puede ser materializado si no es por la voluntad que existe a raíz de un ejercicio de reconocimiento un reconocimiento en comunidad que recoge la aspiración y deseo de ser percibidos como un algo que existe y se mueve que piensa y trabaja por un mejor mundo por una mejor realidad y un ejercicio como ese lo hacemos ahora reconocer a quien merece reconocerse es el mayor acto de identidad que puede devenir del más profundo sentimiento de pertenencia quienes por su alta labor desempeño por su injerencia en actividades que van más allá del ordinario o por su extensa trayectoria logran poner en alto nuestra máxima casa de estudios también en el acto también en el acto logran darle forma a todo lo que acabo de comentar ya que sin esas personas sin la comunidad en general esto no sería posible el día de hoy con estos premios hoy esta universidad se reconoce y reconoce a los suyos ante los ojos propios y ajenos para recordarnos a nosotros que somos estudiantes y docentes donde pertenecemos muchas gracias muchas gracias a Sergio Juel Ramos Paredes Presidente de la División de Estudios Jurídicos a continuación se procederá a la entrega de reconocimientos para las personas que mencionaré y que daré lectura a una breve semblanza de cada uno de ellos en primer término el ministro José Fernando Franco González Salas nació en la Ciudad de México el 4 de diciembre de 1950 hijo del ingeniero en minas y metalorgista don Manuel Franco López y de doña María Teresa González Salas su vocación por la abogacía le hizo abrazar la carrera de derecho la que aunada a su amor por la academia y la pasión por la constitución le convirtió en un juez constitucional ejemplar estudió la licenciatura en derecho en la escuela libre de derecho cuenta con estudios de maestría de administración pública y ciencias políticas en la Universidad de Warwick en el Reino Unido entre los cargos que ha ocupado la administración pública destacan magistrado presidente del entonces tribunal federal electoral subsecretario de desarrollo político de la secretaría de gobernación secretario general de la cámara de diputados y subsecretario de la secretaría del trabajo y previsión social fue profesor de tiempo completo del departamento de derecho del ITAM así como profesor por asignatura en la escuela libre de derecho desde muy joven desempeñó varios cargos en la administración pública federal su carrera como juzgador comenzó en 1987 cuando fue designado magistrado numerario del tribunal de lo contencioso electoral quienes lo conocen bien lo describen como una persona íntegra congruente sencilla inteligente prudente serena y cálida estas virtudes las ha puesto al servicio público y a la docencia en la formación ya de varias generaciones de personalidad inquieta estudioso por convicción nos ha regalado libros como los impedimentos e incompatibilidades en el marco del estatuto personal de los senadores coautor de la competencia en materia laboral y los tribunales de seguridad social así como derechos y cultura indígena en el año 2006 se incluyó dentro de la terna de candidatos a ministros de la suprema corte que presentaron ante el senado de la república los otros dos candidatos fueron rafael estadas ámano y maria teresa rera tello el senado lo ratificó con 94 votos a favor de 110 emitidos para este cargo por el periodo que va de diciembre de 2006 a noviembre del 2021 entre sus publicaciones se encuentra derecho y cultura indígena a los dilemas del debate jurídico en colaboración con José Ramón Cosío Díaz y José Roland Chopa de la editorial por Rúa en México en 1998 y también las incompatibilidades e impedimentos en el marco del estatuto personal de los senadores del ITAM por Rúa en el Senado de la República en México en 2006 la responsabilidad judicial ha sido el eje de toda su carrera que se abona con méritos de sobra entre los que destacan numerosos y sólidos criterios jurisdiccionales en favor de los derechos humanos el señor ministro Franco fue un juez constitucional garantista jurista con vocación de servicio público artífice de la justicia electoral contemporánea es un hombre de estado y como armó el ministro presidente Arturo Saldívar México requiere actualmente de más mujeres y hombres que actúen como lo hizo siempre el ministro Franco González Salas que anteponen al país por sobre todas las cosas su legado es claro y perene impartidor de justicia notable constructor de la democracia fundador de la justicia electoral contemporánea a través de instituciones un juez constitucional cuya trayectoria acredita una vida jurídica sustentada por la coherencia y los principios del garantismo la imparcialidad la independencia judicial y la ética inquebrantable recibe reconocimiento el ministro José Fernando Franco González Salas A continuación leeré la semblanza de la doctora María Eugenia Pérez Santana es doctora en derecho de la maestría en ciencias de la educación en la línea de pedagogía y profesora normalista María Eugenia Pérez Santana es originaria de la ciudad de Guadalajara en su formación académica destaca ser profesora de educación primaria además de abogada por la UDG y doctora en derecho por el Instituto Internacional en Derecho con sede en Guadalajara con nombramiento de docente asociado a de tiempo completo antigüedad de 50 años de servicio ininterrumpido publicando en coautoría los textos legales mediación como método de solución de conflictos derecho migratorio y derecho caritimo cabe destacar los trabajos de investigación que le permitieron obtener los grados académicos de maestra en derecho y doctora en derecho tesis de maestría el cambio curricular en la carrera de derecho y el significado que producen docentes y alumnos tesis de doctorado el sistema jurídico mexicano en el contexto de los sistemas jurídicos contemporáneos durante su trayectoria académica fue galardonada con los premios Ignacio L. Vallarta por la trayectoria profesional y excelente desempeño académico y también el taller de derecho internacional de la secretaría de relaciones exteriores en su trayectoria académica se destacó por la vocación docente al participar como profesora de educación primaria así durante 50 años como profesora en la licenciatura en derecho y la maestría en derecho ambas de la universidad de Guadalajara además de haber sido directora de la benemérite y centenaria escuela normal de Jalisco y en la facultad de derecho y división de estudios jurídicos fue nombrada secretaria administrativa en octubre del año 1971 y secretaria de la división de estudios jurídicos en diciembre del 94 siendo la única mujer en acceder a estos cargos fue nombrada como docente de la división de estudios jurídicos presidenta de la academia de derecho internacional presidente de la academia de metodología jurídica y presidenta de la academia de epistemología y metodología jurídica presidenta de la academia de derecho romano historia y sistemas jurídicos contemporáneos y de convivencia en la actualidad se denomina sistemas jurídicos contemporáneos en la maestría de derecho fue nombrada secretaria de la academia de metodología jurídica del posgrado en derecho participó activamente en la elaboración de las unidades de aprendizaje de los programas académicos y se aprobó el contenido de las materias análisis cualitativo taller de proyectos uno y dos y derecho convencional internacional laboral metodología cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales y jurídicas y desarrollo de proyecto de investigación jurídica uno, dos y tres como profesora en la división de estudios jurídicos en la licenciatura de abogado impartió las asignaturas expresión oral y escrita metodología de la investigación jurídica epistemología y metodología jurídica sistemas jurídicos contemporáneos derecho internacional público derecho internacional privado y derecho marítimo en los estudios de la maestría en derecho impartió las asignaturas metodología cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales y jurídicas y desarrollo de proyectos de investigación jurídica uno, dos y tres destaca también su participación activa en numerosos cursos de actualización como diplomados de amparo talleres sobre derecho internacional impartidos por el instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores así como el diplomado de métodos alternativos de solución de conflictos además de su compromiso por la mejora constante en programas de formación y actualización docente el profacat y cursos de Google for Education la doctora María Eugenia Pérez Santana recibe reconocimiento A continuación leeré la semblanza del fallecido doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata y el reconocimiento lo recibirá la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez el doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata fue profesor investigador titular de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Jurídicos Departamento de Derecho Público con una antigüedad de 48 años en cursos diversos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo abogado por la UDG titulado en 1977 egresado del doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid de España en 2004 coordinador de la Comisión Especial de Normatividad del H Consejo General Universitario que elaboró los proyectos para la ley orgánica aprobada en diciembre de 1993 el Estatuto General de la UDG aprobado en agosto de 1994 y los estatutos orgánicos de los centros universitarios entre los años del 95 y 2001 fue titular de la Unidad de Asesores de la Rectoría General y la Coordinación de Egresados y Exalumnos de la UDG fue director del Departamento de Estudios e Investigaciones Jurídicas director general de la Revista Jurídica Jaliciense y coordinador de Normatividad Universitaria de la Oficina del Abogado General en el periodo que comprendió la 55 legislatura del Congreso del Estado fungió como asesor del diputado Raúl Padilla López de 1998 al 91 en el periodo que comprendió la 62 legislatura del 2018 a 2021 del propio Congreso fue asesor de la diputada Mara Robles Villaseñor compilador y coautor de la obra Reformas Constitucionales en México del 2008 a 2018 en cinco bloques publicado por la Secretaría General de Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades coautor del libro La Refundación de Jalisco con el capítulo Elementos para la Propuesta de una Constitución Política del Estado de Jalisco un acercamiento conceptual y jurídico que fue publicado por el CUSEA de la UDG en 2019 en colaboración con Luis Fernando Aguilar como editor coautor del libro Tendencias a Hacermesación Pública Digital con el capítulo La Interrupción de la Firma Electrónica en Jalisco Razones, Implementación y Dificultades autórico autor de capítulos del libro revistas especializadas en materias como Derecho Constitucional Mexicano Derecho Constitucional Jaliciense en la Crisis del Régimen Federal en México Reformas Constitucionales en México y en Jalisco Director y Codirector de diversas tesis de licenciatura y posgrado en tópicos del derecho público el diseño e innovación curricular en la formación de abogados y especialistas en el ámbito jurídico fue coordinador de diseño curricular de la licenciatura en Seguridad Ciudadana y Justicia Pienal del Sistema de Universidad Virtual de 2004 a 2010 Presidente Fundador del Capítulo México de la Mexican American Bar Association de Los Ángeles, California en el periodo comprendido entre enero del 2009 a 2011 Director Jurídico de la Operadora del Sistema Universitario de Radio y Televisión y Cine de la UDG de marzo del 2010 a julio del 2014 le correspondió recibir del comisionado presidente de la COFETEL actual IFETEL el título de permisionario que facultó a la Universidad de Guadalajara a prestar servicios de radiodifusión y telecomunicaciones de conformidad con este título recibe el reconocimiento para el doctor Carlos Mollado Zapata la doctora fue el nombre aquí María Teresa Magnolia Preciado Rodríguez en representación de los familiares del doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata a continuación leeré la semblanza del doctor Adalberto Ortega Solís maestro de mérito por la Universidad de Guadalajara nació en Tehuacuán Puebla el 20 de junio de 1936 aunque desde siempre residió en Guadalajara Jalisco fue hijo de la señora Temis Solís de Ortega originaria de Córdoba Veracruz y del capitán del ejército nacional Adalberto Ortega Huizar en el colegio Cervantes de los maristas cursó la primaria la secundaria la preparatoria perfilándose como futuro abogado eligió el bachillerato en ciencias sociales y humanidades se distinguió como orador juvenil y trabajó en el bufete del licenciado Pedro González Durán de 1954 al 59 cursó estudios profesionales en la facultad de derecho de la UDG se graduó en la generación Gilberto Moreno Castañeda con la defensa de la tesis los problemas económicos sociales y jurídicos de la región norte del estado de Jalisco la cual se publicó con el patrocín del Banco Popular S.A. el 6 de noviembre del 59 recibió su título de abogado cursó la especialidad en derecho laboral y corporativo en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas el IPADE del programa AD2 de 1978 al 79 pasados los años en la Universidad CEU de San Pablo en Madrid de España estudió la maestría en derecho administrativo y finalmente el doctorado en la misma universidad desarrolló como tesis el tema la naturaleza jurídica del outsourcing y sus diferencias con otras figuras similares su trayectoria magisterial en la UDG la inició en la facultad de derecho en 1971 como profesor de derecho laboral y desde 1982 impartió la cátedra de contratos del 87 a 1990 atendió los cursos de derecho civil en la escuela de graduados de 1988 a 91 fue profesor de derecho laboral y de derecho corporativo en la maestría en derecho civil en 1990 fue coordinador del diplomado de derecho corporativo y en el 92 coordinó el curso de posgrado de derecho notarial como profesor huésped impartió las cátedras de derecho corporativo derecho laboral y derecho civil en los cursos de posgrado de la misma universidad de guadalajara y en la universidad iberoamericana campus león y a partir del 2000 coordinó el doctorado en derecho impartido en convenio con la universidad de san pablo y la universidad de guadalajara se ha significado como gran orador y conferencista se calcula que ha pronunciado más de 350 conferencias y discursos sobre temáticas jurídicas políticas económicas además de sus intervenciones en las presentaciones de libros algunos de los artículos especiales que ha publicado son los artículos 173 y 210 del código civil de jalis con relación con el artículo 121 de la constitución mexicana esto en 2009 el derecho al mínimo vital y el transporte público en 2013 edificio del ayuntamiento de guarjar en 2012 y voluntad anticipada a lo inevitable en el 2014 se le reconoce como un jurista que en su vida ha presenciado las grandes transformaciones del México por revolucionario y de la globalización en cuyo contexto ha sido defensor del derecho romanista que da solidez a la tradición jurídica mexicana como lo pone en evidencia su participación durante la negociación del tratado de libre comercio de América del Norte que evitó la derogación de importantes figuras jurídicas que dan seguridad en las transacciones en México como es la fe pública dentro del notariado latinoamericano en la universidad de Guadalajara creció los siguientes cargos directivos y de representación del 93 a 2003 fue presidente del consejo social del 2002 a 2007 fue director de la división de estudios jurídicos del CUSH a partir del 98 fue miembro del consejo general universitario e integrante de varias de las comisiones permanentes de 1992 a 97 fue presidente del patronato de padres de familia de la escuela preparatoria 5 del 95 a 2001 presidió el patronato de la facultad de derecho de 1995 al 2000 fue secretario del fideicomiso de la vivienda universitaria y actualmente secretario de la fundación de la universidad de Guadalajara y representa la UDG en el consejo económico social del estado de Jalisco del cual es vicepresidente académico es integrante de las asociaciones y sociedades de la cual es miembro como la legión de honor nacional de México correspondiente en el estado de Jalisco la asociación nacional de abogados de empresa la fundación propialidad y transporte mayor alfredo medina guerra el consejo directivo del american chamber of commerce de guadalajara el comité de relaciones laborales del american charmers de guadalajara el instituto nacional de administración pública la unión internacional del notariado latino la barra jalisiense ignacio l vallarta colegio de abogados ac de empresarios y dirigentes ac y de profesionales en relaciones públicas de occidente del club de industriales de Jalisco y del instituto de investigaciones sociales en 1961 se asoció con jose guadalupe covarrubias y barra y estableció su primer bufete jurídico del 62 al 64 fue oficial mayor de padrón y licencias del ayuntamiento de guadalajara en 1965 se estableció el bufete ortega larios y godoy que luego se transformó en el bufete ortega abogados y consultores del cual es el director general en 1965 fue nombrado notario supernumerario de guadalajara luego fue suplente y finalmente en febrero del 77 recibió el fiat de notario titular 20 de guadalajara integró el consejo de notarios de 1977 a 1988 fue vicepresidente del colegio de notarios de Jalisco del 88 94 fungió como presidente y en 1995 se le eligió presidente de la asociación nacional del notariado mexicano para el bienio 95 96 siendo el primer presidente electo de un estado de la república además de 1959 a 1961 fue investigador especial de la dirección de promoción económica del estado del 65 a 71 fue vocal ejecutivo de la comisión de planación del norte de Jalisco del 66 a 1970 representó al gobierno del estado de Jalisco en el comité técnico del centro indigenista cora huichol del instituto nacional indigenista del 79 al 82 fue presidente magistrado del tribunal de arbitraje y escalafón de 1985 al 90 fue miembro del consejo consultivo de modernización permanente de la aduana interior de Guadalajara de la 91 a 94 fue secretario del consejo estatal para el desarrollo de turismo del 88 a 2001 fue presidente del consejo consultivo regional de servicios migratorios de la secretaría de gobernación en Guadalajara y presidió el comité estatal de participación ciudadana de la procuraduría general de la república en Jalisco se ha reconocido su territorio académico y profesional con los siguientes distinciones el premio francisco h ruiz del gobierno del estado en la celebración del cincuentenario del código civil del estado de Jalisco en 1986 también los reconocimientos mariano notero ignacio de la facultad de derecho de la udg en 15 ocasiones la distinción rector licenciado enrique alfaro anguiano como maestro forjador de juristas de la udg el reconocimiento de la facultad de administración por el impulso dado al establecimiento de la licenciatura en comercio internacional y el premio jalisco 2013-2014 en el ámbito cívico del gobierno del estado de Jalisco el 17 de febrero del 2015 recibió el nombramiento de maestro emérito por la universidad de Guadalajara recibe su reconocimiento el doctor Adalberto Ortega Solís aplausos 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 a continuación procederemos a la entrega de premios a docentes ganadores el premio estudiantil a la trayectoria profesional y docente doctor Adalberto Ortega Solís lo recibe el doctor José Sosimo Orozco Orozco aplausos 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 a continuación el premio estudiantil al mérito docente doctor Carlos Eduardo Mollado Zapata lo recibe la doctora Carmen Patricia Gracia Torres aplausos 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 también también recibe su reconocimiento el doctor Ismael Torres maestro aplausos 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 También recibe reconocimiento el maestro José Antonio Camacho Gómez. Recibe reconocimiento el maestro Marco Antonio Rico Díaz. Y también recibe reconocimiento la doctora Marisol Luna García. Gracias. Se otorga en primer término a Arturo Javier García Esquivel. También recibe reconocimiento Astrid Estefanía Ortiz Rizo. Recibe reconocimiento Francisco Javier Prieto González. Recibe también su reconocimiento Gabriel Ángel Hernández Rodríguez. Recibe su reconocimiento Jennifer Sofía Ruiz Maldonado. Recibe su reconocimiento Josué Ibarra Rodríguez. También recibe reconocimiento Josué Jauregui Gaona. Gracias. 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 Recibimos también a Rafael Amésquita Castellanos. Y finalmente en este premio al mérito estudiantil, ministro Fernando Franco González Salas recibe su reconocimiento Sandra Vanessa Navarro Moreno. Gracias. Procederemos ahora a la entrega del premio estudiantil al acercamiento profesional doctora Mari Eugenia Pérez Santana. Y en primer término recibimos a Fátima Alejandra Medina. Gracias. 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 Y recibe también el reconocimiento Tadeo de Jesús Galván Ríos. Gracias. Gracias. Bueno, felicidades para todas y todos quienes recibieron reconocimientos y premios en esta ceremonia. A continuación, escucharemos las palabras de Sidney Ramsés Capillarámbula, representante general del alumnado del CUCS. Gracias. 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 Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y todos. Es un gusto estar aquí. Realmente, el que se hayan realizado estos premios, creo que una de las, de las, de las características más, más, más humanas es ser agradecido. Y el día de hoy quiero agradecer al centro universitario, doctor Durán, muchísimas gracias por la realización de estos premios, así como la división de estudios jurídicos también, agradecerles todo, todo el apoyo para que se pudieran realizar. Estos premios, como lo comentó mi compañero Miguel, nacieron para reconocer la trayectoria académica, profesional, docente, la antigüedad de nuestras maestras y maestros. Y justamente es eso, ¿no? Que estamos en espacios muy seguido y a veces la trayectoria pasa desapercibida. Y es por ello que nace esta iniciativa de reconocer a los nuestros, a las nuestras, y que todos seamos parte de esta comunidad del centro universitario del CUC, que seamos parte de la división de estudios jurídicos. Esta entrega de estos premios se va a realizar año con año. Esperemos las futuras generaciones sigan participando. La convocatoria se irá afinando en los próximos, en los próximos, a los siguientes premios. Y quiero hacer mención, ¿no? Sentí muy, muy, me sentí muy entusiasmado al ver que las conocidas, a maestras, maestros que recibieron estos premios, ¿no? Y me gustaría mucho que estos premios no solamente se reconocieran en la división de estudios jurídicos, sino posteriormente quizá llevarlos a todas las divisiones del centro universitario, reconocer a todas nuestras compañeras y compañeros que realizan actividades, así como nuestras maestras y maestros de otras divisiones. Yo suelo hablar a veces muy corto, pero de una manera muy sincera, ¿no? Y quiero comentar una frase que me gusta mucho, que casi siempre me hace querer seguir. Es de Eduardo Galeano y dice lo siguiente. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Y el horizonte corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Y creo que el encontrarnos en estos premios el día de hoy, en reconocer a nuestras compañeras y compañeros, nos hace seguir caminando, seguir construyendo en conjunto para fomentar el derecho, las ciencias jurídicas, la criminología, y reconocer el gran trabajo que hacen nuestras maestras y maestros todas y todos los días, ¿no? Y, bueno, de verdad, la organización de estos premios llevó todo un proceso, ¿no? Agradecerle la representación estudiantil. Agradezco a todo el equipo de Hecho en Derecho, de Hecho en el SEMI, Criminología ES, a las y los consejeros. Gracias, Miguel. Gracias, amigos, amigas. Y, sobre todo, gracias, ministro, maestra, doctora Adalberto, doctor Carlos Ramiro, doctora, muchísimas gracias. De verdad que será un parteaguas para la historia de la División de Estudios Jurídicos y también para el Centro Universitario el que sigamos reconociendo el trabajo que hacemos día con día, ¿no? Y, de verdad, agradecerles y muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias a Sidney Ramsés Capillarámbula. Y ahora escucharemos el mensaje y las palabras del doctor Juan Manuel Durán Juárez, rector de este centro universitario. ¿Ya están cansados? Bueno, seré muy breve y quisiera, pues, no reiterar. Agradecer, por supuesto, a quienes nos acompañan y, en particular, al ministro que aceptó estar el día de hoy aquí. Y, quizás, lo que tengo que hacer en este esquema es felicitar a la comunidad estudiantil de la División de Jurídicos por la iniciativa de reconocer. Dicen a los nuestros, bueno, sí, en el Cusha hacemos comunidad. Una de las cuestiones importantes que me parece queda muy bien señalado por el ministro, es que la docencia es conocimiento, pero también es pasión de vida, es trayectoria profesional y esta parte de combinar la docencia, el conocimiento con la pasión, tiene que ver básicamente con un ejemplo. Sin duda, en la exposición del ministro, que tiene una trayectoria profesional muy importante, pues, aparece un maestro, no en lo formal, pero sí fue una trayectoria muy importante, egresado de esta Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos, que es José Luis Lamaldiz Sousa. Él y un grupo de académicos intelectuales pidieron que pudiera abrirse la cátedra José Luis Lamaldiz Sousa. Y lo pidieron porque en sus trayectorias quedaron marcas de las discusiones de este maestro que improvisaba en cualquier lugar, no solamente dentro del aula, sino también en los pasillos. Y en ese sentido me parece que es importante señalar y el día de hoy reconocer la trayectoria de los docentes de la División de Jurídicos, porque está ligada este conocimiento con esta pasión y finalmente la docencia nos deja marcados como alumnos por ciertos profesores a través de sus enseñanzas. Entonces, este sería un primer aspecto. Y el otro, lo que decía el ministro, pues hay que seguir estudiando, hay que seguir profundizando, teniendo mayores conocimientos. En ese sentido, también el reconocer a quienes estudian o apoyan en tareas vinculadas a la investigación, la práctica profesional. Y yo diría, acuérdense de los bufetes jurídicos, que es la clínica también de los abogados. Entonces, reconocer también esas trayectorias estudiantiles y docentes, sin duda nos hace reconocernos a nosotros mismos. Quizás, este, para finalizar, simplemente, pues felicitaría a la División de Estudios Jurídicos, al director, a sus equipos de trabajo, a los estudiantes y a todos los que tuvieron reconocimiento el día de hoy. Muchas felicidades, que se repita cada año, como decía Ramsés. Felicidades y gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel Durán Juárez. Y precisamente con estas palabras del rector de este centro universitario, damos por finalizar esta ceremonia de entrega de premios a la comunidad de estudios jurídicos 2023. Gracias a todos y todas quienes nos acompañaron en este auditorio Rosario Castellano, o sea, quienes nos siguieron a través de redes sociales. Gracias, buenas tardes. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.